Música Todas las familias que brillan hoy por su esclarecido linaje tuvieron principios bajos y oscuros. Juan de Mariana, la dignidad real y la educación del rey. Bienvenidos de nuevo, amigos. La discusión que sigue se centra en el futuro de los dos hijos de Sancho. Nos enteramos de que Sancho tiene una familia nuclear. Sanchico tiene ya 15 años cabales, a pesar de que no ha ido a la escuela. Y Mari Sancha cuenta con edad suficiente para casarse. Sancho fantasea con casarla con un miembro de la nobleza. Tengo de casar, mujer mía, a Mari Sancha tan altamente que no la alcancen sino con llamarla señoría. Teresa objeta con pragmatismo. Eso no, Sancho. Casadla con su igual. Le pide a Sancho que se centre en el dinero y que le deje a ella el asunto de casar a su hija. Traed vos dineros, Sancho, y al casarla, dejadlo a mi cargo. Ella no quisiera ver a su hija en esas cortes y en esos palacios grandes a donde ni a ella la entiendan ni ella se entienda. La respuesta de Sancho es divertida y también de malagüero. Técnicamente, se hace análogo al famoso y rebelde criminal liberado a cambio de Cristo. Ven acá, bestia y mujer de Barrabás. ¿Por qué quieres tú ahora, sin qué, ni para qué, estorbarme, que no case a mi hija con quien me dé nietos que se llamen señoría? Aquí el narrador interrumpe nuevamente para señalar el carácter inverosímil del discurso de Sancho. Por este modo de hablar, y por lo que más abajo dice Sancho, dijo el traductor de esta historia que tenía por apócrifo este capítulo. El lenguaje de Sancho indica su opinión corrupta del gobierno como medio de obtención de la riqueza. ¿Será bien dar con mi cuerpo en algún gobierno provechoso que nos saque el pie del lodo? ¿Sabías que? Durante el Renacimiento, el matrimonio era un mecanismo político o económico para mantener estatus social o ganar riqueza. Sin embargo, muchos lectores creen que el amor de Don Quijote por Dulcinea es motivado exclusivamente por un deseo honesto. También hay que prestar atención a la lección de Sancho de usar palabras árabes para ciertos textiles que representan el futuro lucrativo de su esposa. Sancho adopta la perspectiva medieval de un cruzado que se hará rico al reconquistar a los moros del sur. Verás como te llaman a ti Doña Teresa Panza y te sientas en la iglesia sobre Alcatifa, Almohadas y Arambeles, a pesar y despecho de las hidalgas del pueblo. Tengamos en cuenta también la tensión social expresada por un campesino que quiere competir con la casta de Hidalgo. Teresa puede querer riqueza, pero insiste en que Sanchica debería casarse con alguien de su propio rango. Teresa va a resistir el deseo de Sancho de ascender en la escala social gobernando sobre una provincia de frontera, y a ella no le preocupan los títulos. Temo que este condado de mi hija ha de ser su perdición. Vos haced lo que quisiéredes, ahora la hagáis duquesa o princesa, pero séos decir que no será ello con voluntad ni con sentimiento mío. Teresa me pusieron en el bautismo, nombre mondo y escueto, sin añadiduras ni cortapisas, ni arrequibes, de dones ni donas. Ella también critica el deseo de Don Quijote de transgredir la jerarquía social. Idos con vuestro Don Quijote. Y yo no sé, por cierto, quién le puso a él don que no tuvieron sus padres ni sus abuelos. Eso es todo por ahora, nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a... I do that. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Suscríbete al canal!